Entró a bailar, a bailar, se preparan y partieron por el centro a bailar, a bailar en la delantera, segundo New Line por fuera. El tercero Morning Miracle pasa al segundo lugar en el cuarto Ojos Moros, el quinto Grito Máximo, en el sexto lugar Blessed Hog. Pasan los ochocientos a bailar, a bailar en el primer lugar, segundo por fuera Ojos Moros, tercero a pescueso New Line, cuarta igual distancia Morning Miracle. En el quinto Grito Máximo, están girando la curva, en el sexto lugar Hermosa Jade, séptimo Blessed Hog al entrar a tierra derecha, bien lejos Rotzinger a bailar, a bailar en la delantera, segundo Ojos Moros, tercero New Line, cuarto Morning Miracle, en los trescientos, en el quinto Grito Máximo, en el sexto lugar Hermosa Jade, van a enfrentar los últimos doscientos. A bailar, a bailar, sigue en la delantera, segundo Ojos Moros, tercero Morning Miracle. En los últimos cien metros, el defensor del Estudio Rosario del Álamo, con ventajas de unos cuatro cuerpos, gana. A bailar, a bailar, segundo Ojos Moros, tercero Morning Miracle, cuarto Grito Máximo, en el quinto New Line, sexto Biscope. Hermosa Jade, en el penúltimo, va a llegar en el último, Rotzinger, salió desmejorado.